¿Qué tal? Ahora les voy a brevemente mostrar cómo se instalaría ADFR en Mac. Hay que buscar Autodoc ADFR, usualmente esa es la mejor manera de encontrarlo. Y no hay muchas opciones de descarga, en realidad solo hay una que la pueden encontrar aquí en Downloads, en el Center for Computational Structural Biology y corresponde a este Tarball Installer. Una nota muy muy importante es, van a poder instalar ADFR en Mac solo si tienen hasta el sistema operativo Mac OS Mojave 10.14. En Adelante y hasta Ventura 13.3 en mi caso, no se puede instalar ADFR. Las razones para ello, por ello, las razones para esto es algo del sistema de Python, cómo opera dentro de Mac. No he encontrado manera de hacerlo funcionar en Ventura, tiene que tener Mojave o Antirio. Aquí estamos viendo una computadora remota donde ya descargué el Tarball y ahorita les voy a mostrar cómo usarlo. Entonces, no lo voy a descargar en esta computadora, tiene Ventura, no va a funcionar, pero aquí remotamente estamos en esa computadora. Ahí está ADFR, primero hay que descomprimir el Tarball, Tar-X, perdón, X para extraer Z porque es un G-Zip, B para verboso y F para que lo haga sin importar nada. Ahí está, lo pueden ver aquí, es este nombre. Y listo. Una vez realizado este proceso, hay que entrar con CDA-ADFR y tendremos este script de instalación. Si no mal recuerdo, podemos ver en el readme que se necesita ejecutar con punto diagonal el archivo de instalación, a dónde se va a instalar, menos C, si queremos que se compilen los archivos de Python, a PYC o a PIO. Yo usualmente uso cero, no sé si hay una diferencia importante de velocidad y listo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Dónde lo voy a instalar? Lo voy a instalar en mi usuario. Entonces, punto, slash, install, menos D, va a ser users, voy a crear el folder para que haya dónde ponerlo. Aquí en usuarios, en mi usuario, se va a llamar ADFR. Entonces, users, ADFR, ahí es donde se va a instalar. Si no mal recuerdo, lo que va a hacer el script es, dentro de ese folder, poner un subfolder de ADFR con un nombre que corresponde a la versión y allí lo instalaré. Menos C, cero. Eso es todo. Voy a darle a enter. Desde luego, donde se va a tardar más es en compilar los paquetes de Python, pero aún así es bastante veloz. Y va a haber un punto crucial donde vamos a necesitar tener una instrucción que hay que repetir de manera consistente. Y ahora la voy a salvar. Yo les recomiendo que hagan lo mismo, que lo salven en un editor de texto. Yo lo voy a salvar aquí. Ah, la licencia de MSMS. Sí, es esto. MacOS... Mojave tiene esta versión, el BashRC, no CSH. CSH debe ser como el MacOS 10.4 que no se usa. Entonces, copien esta extensión. Yo la copiaré y lo pegaré. Este comando se tiene que ejecutar cada vez que quieran usar ADFR. Entonces, yo lo voy a ejecutar aquí ahora mismo. Listo. Y no sé si esto va a funcionar porque estoy en una computadora remota. Voy a llamar la interfaz gráfica. Si funciona, aquí en mi computadora local se debería abrir el X11. Perdón, el XQuartz, que es la versión de MacOS para el X11. Uf, tengo la impresión. Vamos a ver. Sí, se abrió remotamente. No se puede mandar a otra computadora remotamente, pero aquí pueden ver que funcionó. Incluso puedo probar algunos de los otros scripts. ADFR. Y me debería dar AGFR. Ajá. Todo funciona. Es más, voy a lanzar una nueva terminal de esa computadora. Y voy a mostrar que si utilizo ADFR, no lo encuentra. Si pego el comando que tengo en el archivo, en el editor de textos, ahora sí funciona. Ok. Entonces, repito, no se puede instalar más que hasta MacOS Mojave. Y Ventura, bueno, de Mojave, ya no sé si sigue Monterrey. Los que siguen de Mojave, vamos a verlos. Mac OS Wiki. Solo puedo garantizar que funciona hasta Mojave. No, no es lo que quería. Ajá. Mojave. Catalina, Big Sur, Monterrey, ni Ventura. Nada de eso va a funcionar. De Mojave para atrás. ¿De acuerdo? Espero que les sirva este video. Hasta luego. ¡Gracias!